Música Bienvenidas, bienvenidos a este espacio del sabor y del saber. La vida es un misterio. ¿Y qué haríamos sin nuestros escritores para tratar de descifrar las emociones, los sentimientos, los dramas humanos? Hoy nos acompaña una de las figuras señeras de las letras contemporáneas mexicanas. Además, autor de decenas de libros que se ocupa de descifrar esos secretos y también de revelarnos nuestras inquietudes tanto en el campo de la ficción como en la realidad histórica. Tenemos el enorme gusto de que nos acompañe Paco Ignacio Taibo II. Nosotros conversaremos sabrosamente con ese regusto de su personalidad intensa, vital. Y por otro lado, como es feliz costumbre, escucharemos los comentarios siempre inteligentes y a menos de Alejandro Ordórica. Bueno pues, tenemos el corazón contento. Así es que la mesa está puesta. Comencemos ya. Música Las zonas más duras de la realidad y diversos recursos de la imaginación son los elementos temáticos de gran parte de la obra escrita por Paco Ignacio Taibo II. Nacido en España a finales de los años 40, es un escritor comprometido, que siguiendo las líneas de un linaje que abarca tanto a luchadores republicanos españoles como a su padre, Paco Ignacio Taibo I, es además y sobre todo, uno de los escritores verdaderos mexicanos, que cuenta con un mayor número de lectores, mujeres y hombres fieles, atrapados por un estilo de escritura directo, sin sofisticaciones mayores. Gran conocedor de las luchas históricas de los mexicanos. Taibo II, ha llevado también su imaginación al tratamiento de ese tema, como cuando impulsa la presentación en cómic de variados episodios de aquella historia. En este campo, y otra perspectiva, con objetividad y poder creativo, Paco Ignacio Taibo II ha escrito dos biografías notables, la de Pancho Villa y la de Ernesto Elche Guevara. Un distinguido hombre de letras y promotor de la cultura, que al igual ha obtenido importantes reconocimientos. Además, político, activista sindical, profesor universitario en las facultades de Historia y Antropología, periodista, director de revistas y además presidente de la AIEP, Asociación Internacional de Escritores Policíacos. Con nosotros, Paco Ignacio Taibo II. Estamos con una de las figuras señeras de las letras contemporáneas mexicanas. Es todo un honor para nosotros, para el sabor del saber. Además, un gran amigo y a quien respeto, admiro. Y bueno, pues esta admiración también viene desde tus padres, a quienes quiero y les mando un saludo muy amoroso y muy, muy, muy profundo y muy, muy fraternal. Y bueno, pues así, rectamente. ¿Cuál es la interacción que existe entre la literatura, la gastronomía y la historia? Yo creo que la gastronomía está ahí y cuando uno hace literatura la recoge accidentalmente. No era, ni fue nunca, mi intención cuando escribía, detenerme particularmente en la gastronomía. Sin embargo, no te queda de otra porque en la construcción del personaje, pues hay una componente. Con las novelas de Velázquez Corán, de repente descubrí que uno de sus amores era pararse frente al departamento de salchichonería en los supers. Y que ahí babeaba y lloraba de felicidad los jamones serranos, hasta el queso de puerco le gusta. Y conforme fui descubriendo esto, trazando el personaje, se incorporaba, ¿no? Velázquez Corán no es un personaje que particularmente tenga gustos y manías gastronómicas. Más bien come lo que le cae. Es populachero y populista. Entonces, donde huele que algún guiso se está haciendo y que le interesa, se acerca. Pero su amor por las canas frías y por las agencias de viajes, que es el otro lugar donde se para siempre a ver viajes a Turquía por 12.232 pesos con descuento y otro el pagado. Viajes que nunca hará. Me atraparon. En otros libros, de repente te tropiezas, ¿no? Cuando escribí La Lejanía del Tesoro me tropecé una y otra vez con que Guillermo Prieto no desperdiciaba la posibilidad de reseñar un buen guiso. Y daba recetas. Prieto tenía y tuvo, probablemente el más grande de los intelectuales que ha dado este país, tenía la capacidad de volverlo todo curiosidad. Lo que tocaba, lo que pasaba, lo que veía. Y entonces al escribir el libro me fui encontrando de repente que había dos o tres comilonas memorables que había que registrar. Y luego te vas tropezando cuando trazas un personaje por su amor por las iguanas o las serpientes. Retornamos como sombras. El chino le tiene cariño a las iguanas para comérselas y ahí terminan llamándolo la iguana de apodo. Entonces de alguna manera la curiosidad en la construcción de las historias, pues toca una parte fundamental de la cultura que es qué comemos. Y bueno, entiendo que a Belos Cabrán también le interesan los tacos precisamente de Alpastori y de Chuleta, ¿no? Es un furiún. ¿Y por qué? ¿Por qué? Eso me encanta. Porque vive en la calle. Y al vivir en la calle no te queda de otra. Si eres mexicano y vives en la calle no te queda otra que tener veneración por el tacos, otra religión. Hay guadalupanos y hay taqueros. Yo soy taquero, no guadalupano. Yo también soy taquera. Me identifico contigo. Y taquero. Entonces anda uno pescando rumores. El otro día con el historiador Pedro Salmerón estuvimos durante una hora y media discutiendo los mejores chamorros que se vendían en la ciudad de México. ¿Dónde estaban localizados? ¿Cuáles eran más baratos? ¿Cuáles no te engañaban? Y ya que hicimos la lista, pues nos fuimos a probarlos uno por uno. Entonces cada vez que nos vemos nos vamos a buscar una de la lista de los chamorros en la Ciudad de México. Oye, ya que estábamos hablando de tacos, ¿cuáles son los mejores tacos de este país? Más bien de esta ciudad. Ay, me la pones duda. Pues no me estabas diciendo que eres un taquero ahí. Lo que pasa es que hay que decidir dónde está la catedral y luego se pelean los dueños, los curas de las iglesias para ver cuál de ellos. Yo creo que una de las mejores son los molcajetes que se venden en República de El Salvador. Tacos de molcajete. Muy buenos. Ahogados en salsa verde. Sesina y Arrachera y Chuleta. Yo creo que son los mejores. La salsa es buenísima. Yo creo que la coronación de un taco es la salsa. Oye, pues ha sido interesantísimo. Vamos a un corte y regresamos con nuestra charla. Y bueno, ya que eres conocido así como el mejor escritor que ha tenido éxito en todos lados. Y bueno, por ahí se decía que extrañamente en Estados Unidos, pero tú decías que también había estadounidenses inteligentes. Y bueno, pero ya que tienes esta fama por estas novelas y que estábamos hablando de este personaje central, platícanos más de sus gustos gastronómicos. Nos interesa mucho. A ver, ¿as por dónde heredé cosas que yo había vivido, vivencias que yo manejaba y controlaba de tal manera que las podía contar bien? Una de ellas es en la medida en la que vive solo, porque el personaje empieza a crecer a partir de que se va de la casa donde vive, se separa de su mujer, se ha hecho un curso por correspondencia de detectives de una academia argentina y contrata un despacho con un plomero a medias en el centro. A partir de esto empieza a vivir solo. Entonces le di la casa en Atlixco, esquina con Michoacán, en la colonia de Condesa, casa en la que yo había vivido y que recordaba muy bien. Incluso le di mi casero, el mago Merlín Gutiérrez, que fue un adorable casero durante muchos años de mi vida y gran amigo. Y una casa por la que avientan la cubeta con cuerda para que le manden refrescos del piso de abajo. Terrible consumidor de refrescos, no bebe alcohol tampoco. Y cocina. Cocina por una razón extraña, porque en la soledad no te queda de otra. Entonces es un ecléctico. Cocina de huevos revueltos y latas. Pero luego siempre se tiene que andar corriendo de un lado para otro y deja los guisos a medias. Se los come un conejo que tiene por ahí unos patos que heredó de una de sus amigas y novias. Tiene predilección por las latas. Hace mucho que no escribo Velasco Arán, pero me gustaría un día de estos hacer una compra de súper con Velasco Arán y ver qué compra. Creo que tengo más o menos claro en qué secciones se detiene y qué lo pone de buen humor. A ver, Platanos, un adelanto. No, pues todavía no lo he escrito. Mejor cuando lo escriba veré cómo sale, pero más o menos. Pero bueno, Velasco Arán es en la calle consumidor de tacos y de guisos y en la casa fabricante de tortillas de chorizo y de tortillas y omelettes de camarones y de atún. Es amante del pan mismo. No, no, muy sibarita. A ver, ¿por qué tratas así a Velasco Arán? Sí, tú, en tu familia hay toda una tradición. Yo he comido de mis mejores recuerdos están ahí ubicados justo en la mesa de tus padres. Entre Velasco Arán y yo hay una notable diferencia que es su madre no cocinaba, a diferencia de la mía. En mi casa me formé con cocineras, tías, abuelas, abuelas y madre, grandes cocineras. De hecho, yo aprendí a cocinar con ellas. ¿Tú cocinas? Sí, claro. ¿Y qué cocinas? Guisos. Lo que me emociona son los guisos. ¿Como cuáles? Como conejo con coles de Bruselas, como guisos de salchichas de cerdo y salchichas de res con salsa roja. No, a mí lo que me gusta son los guisos. ¿La cocina mexicana te gusta? Me gusta, pero para comerla, no tengo habilidades. Pero Velasco Arán no tuvo esa educación. Velasco Arán, su mamá era cantante de folk y no entraba a la cocina nada más que para sacar vasos de agua. Y su papá, que era un marino vasco, decía que sabía cocinar, pero como todos los marinos vascos nomás decían, nunca cocinaba. Eso sí, comía como buitre. Y eso heredó Velasco Arán de su padre, el comer como buitre. Pero no es cibarita. No, nos quedó muy claro. Ni le gustan los refrescos de lujo. No le gustan para nada. Se tomaba la leche así, se empinaba litros de leche. Sí, y refrescos todo el rato. Es un bebedor de refrescos con tu masa. Pues qué interesante personaje. Y pues vivía casi de milagro, ¿no? Porque pensar en esta dieta es así como muy exótica al mismo tiempo, ¿verdad? Yo no me preocuparía por la dieta de Velasco Arán, porque como que a cada rato le andan disparando tiros, golpeando, tirando por una ventana. Entonces, bueno, Velasco Arán, sus riesgos no están en la gastronomía. No va a morir de una infección intestinal. No. Oye, pues, ¿y qué sería? A ver, tú tienes a otros personajes que nos puedas platicar de sus pasiones gastronómicas. ¿Hay alguno en tus novelas que sí se interese? Si me das un minuto después del corte, lo pienso y te lo contesto. Claro que sí, pues, vamos al corte para que nos dé estas respuestas tan interesantes. A ver, nos ibas a completar la historia. No, está pensando en que otros personajes con los que he trabajado con ciertas regularidades, Holguita Lavanderos, pero Holguita come pura chatarra, papitas fritas, chicharrones de bote de grasa de cerdo inexistente, gansitos y Twinkie Wonders. Es su alimentación. Me recordaba un amigo mío que durante años desayunó Twinkie Wonders, porque estudiaba en el poli. Gran ingeniero, gran personaje, gran amigo. Su dieta eran dos Twinkie Wonders y un refresco de cola, hasta la posibilidad de sentarse a almorzar un guiso. Pues esta, de ahí no ha pasado. Su Holguita tiene una dieta verdaderamente escalofriante. Oye, pasando a otro personajazo, el Che Guevara. ¿Por qué no nos platica? La gastronomía y el Che. La gastronomía y el Che. El Che fue pobre de pobreza extrema durante muchos años de su vida y toda la etapa de gira por América Latina malvivió de mala manera, pero de mala, mala manera. Entonces comía lo que le pusieran enfrente.